¿Por qué así te alejas sin tener una razón? ¿Por qué así me dejas y llenes mi corazón? ¿Por qué has dejado en mi alma una ilusión? ¿Y has dejado tu traición una desesperación? ¿Por qué hoy ya no siento de las flores su candor? ¿Por qué hoy las estrellas han perdido su color? ¿Por qué en mi alma solo existe soledad? Si no dices la verdad, por tu amor voy a morir ¿Por qué en mi alma solo existe soledad? Si no dices la verdad, por tu amor voy a morir ¿Por qué hoy ya no siento de las flores su candor? ¿Por qué hoy las estrellas han perdido su color? ¿Por qué en mi alma solo existe soledad? Si no dices la verdad, por tu amor voy a morir ¿Por qué en mi alma solo existe soledad? Si no dices la verdad, por tu amor voy a morir Dime por qué Dime por qué Cada vez que pienso en mis horas tristes y en mis agotí Me he dado cuenta que el dolor no mata nunca Lo que mata son las penas, la indiferencia y el estío Las estrellas del camino, la maldad, destino Yo siento que hace tiempo, si yo hubiera muerto la verdad La verdad no viene, no estoy vencida y les hablo convencida De la palabra bendita y la bondad infinita Del hermano, del amigo o de Dios bendigo De la palabra bendita y la bondad infinita Del hermano, del amigo o de Dios bendigo Siento que hace tiempo, yo ya hubiera muerto la verdad La verdad no viene, no estoy vencida y les hablo convencida De la palabra bendita y la bondad infinita Del hermano, del amigo o de Dios bendigo De la palabra bendita y la bondad infinita Del hermano, del amigo o de Dios bendigo Por eso hoy les digo que nunca estemos solos Ni en las horas vencidas, ni en la vía, ni al morir Quiero vivir soñando, cantar a la esperanza A mi pueblo hermano, a la vida y al amor Quiero vivir soñando, cantar a la esperanza A mi pueblo hermano, a la vida y al amor No, 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 no Gracias por ver el video.